¿Qué es el objetivo de la empresa? La empresa quiere. Tres, se presentan como los mejores. Y cuatro, aplican las técnicas de búsqueda de empleo y de búsqueda de oportunidades que funcionan. Así que ya sabes, trabaja en lo que pueda, pero persigue lo que quiere, aunque sea un minuto al día. Mucha fuerza.